buenas tardes profesor buenas tardes ingeniero cómo están muchachos sea si los que estaban en el congreso si asistieron a todas las a todas las ponencias sí qué tal qué les pareció qué tal les pareció full interesantes los temas los de desarrollo de software y energía renovables allá así son súper unos a mí que me llamaron la atención del día miércoles que bueno no están en mi rama pero están buenas sobre la fotónica de microondas me pareció buenazo vamos a ver nos quedamos cuántos somos de este curso creo que 22 22 bueno vamos a ver vamos a esperar tres minutos más y comenzamos sí vamos a un momento que llegue bueno el resto de compañeros y comenzamos chau Gracias. 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 Buenas tardes muchachos, ahora sí vamos a comenzar, mil disculpas por la demora. A ver, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos estado viendo hasta el momento con respecto a Git, a este sistema de control de versiones. No sé si ya solucionaron la parte que tenían el problema con el editor. Ya configuré al menos ya el editor. Ya, sí, porque bueno, estaba viendo es bastante diferente que trabajar en Linux. En este caso, bueno, no hay que configurar. Bueno, directamente, si es que ustedes están trabajando en lo que es Windows. Sí, eso no me había fijado. Pero ya de por sí nos toma como notepad nuestro, nuestro, tenemos ya este editor de texto, que es el blog de notas, ¿no? Directamente, no hay que configurar nada. Y lo que sería, pues, el git config nada más del editor, que sería notepad directamente. Porque si mandamos, pues, toda la ruta de C dos puntos y tal y tal cosa, está dando ese problema al trabajar en Windows, ¿no? Pero directamente podrían ponerle notepad y con eso se soluciona para ese editor, ¿no? Otra opción sería, para no estar indagando tanto, desinstalar y volver a instalar y coger en la configuración, en la instalación, nuestro editor, ¿no? Por si tenemos otro, o la otra opción es configurar variables de entorno en nuestro equipo para ya indicar la ruta directamente que en una variable, donde está nuestro punto exe del editor que vayamos a utilizar para que se, ¿no? Antes de continuar, por lado de Mora, bueno, yo tenía pensado este día hacerles un pequeño taller. Dejo a su elección. La siguiente semana va a haber una evaluación, ¿sí? Va a ser una evaluación, puede ser práctica o puede ser teórica. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Práctica o teórica? Teórica. Práctica. Teórica. Más o menos para que se den una idea, esta es la evaluación, ¿no? Si es que es, no está difícil, ¿sí? No está difícil, realmente es para que ustedes practiquen, les podría inclusive mandar de deber, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando en casa, realmente está bastante simple. Es bastante simple y es más una parte práctica individual, ¿no? Aquí va a ser, sería, una parte individual, pues, para que ustedes vayan manejando los comandos, manejando la, jugando un poco, ¿no? Ya con la herramienta. Y sí va a haber ya una parte, una consulta que les voy a mandar, que está referida a integración con NetBeans, si se puede dentro del IDE, la creación, no sé si ya se crearon el repositorio en GitHub, el, perdón, la cuenta en GitHub. O sea, eso para todos, ¿no? Porque como ya vamos a, lo que ya sigamos viendo, va a haber una, unas investigaciones con referentes a, bueno, la clonación de los repositorios, pues, como están en parejas, uno va a tener que crear el repositorio, el otro se va a clonar ese repositorio, van a empezar a trabajar ya en, tratando de simular un, un ambiente real, ¿no? De, de, un ambiente real de, de trabajo, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Y, pues, ya lo importante es ya ver cómo se trabaja realmente en equipo, cuando, pues, cuando ya empezamos a la redundancia a trabajar en equipo, qué, qué es lo que hacemos, qué problemas tenemos. Y es justamente la consulta que habían tenido. De la, de la evaluación ya voy a, pues, revisar bien cómo la hacemos, si la hacemos teórica, si la hacemos práctica, ¿sí? En estos días, este fin de semana lo pienso bien. Y si les mando como tazercito, nada más para que ustedes practiquen, en casa el otro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la investigación, esa consulta que les mandé de, de, de GitFlow, ¿qué tal les fue? ¿Qué me pueden decir alguien, algún comentario? Es justamente de los que nos explicó al final de la última clase, de las ramas. O sea, es para decir una representación de cómo funcionan las ramas en GitHub. En Git, perdón. En Git. Entonces, ahí mostraban las, las dos ramas principales, que eran la máster y la de desarrollo, y de ahí igual estaban las otras complementarias, que se iban a unir a, a las principales, dependiendo de los cambios que se tuvieran que hacer. Ya, correcto. ¿Qué, qué ramas? Bueno, las principales ya nos menciona, máster y develop, que son, es la nomenclatura que se utiliza, ¿no? En cuanto a las ramas complementarias, cuéntenme, ¿qué son, para qué son esas ramas complementarias? ¿Para qué yo utilizo yo ya en el desarrollo? ¿Qué? Dentro de esas ramas, lo que encontramos era que había una rama, por ejemplo, feature, otra rama release y otra hotfix. Cada una de estas nos sirve, por ejemplo, cada una de estas se desprenden de la rama develop y la hotfix de la rama master. También que cada una de estas, por ejemplo, dependiendo del código o el estado en que se encuentra, se almacena en cada una de estas. Por ejemplo, en la feature se almacena el código con ciertas características de los repositorios y todo lo relacionado. En la release se almacenaba lo que es el código que se va a liberar próximamente y en la hotfix una versión de producción con algún error que se necesite solucionar de manera urgente. Entonces, eso es... Sí, justamente, ¿no? Hotfix, bueno, es una rama crítica temporal que se crea, ¿no? Que se crea, pues, justamente cuando hay algún problema en producción, de algún problema crítico que se pueda presentar, ¿no? La de release es justamente para las liberaciones que vayamos a tener. Y, pues, la future. Future es la más común que vamos a tener nosotros como desarrolladores dentro de un proyecto grande, porque aquí podríamos ver que estas ramas future serían personales, ¿no? Es decir, yo como desarrollador uno, pues, me copio, me clono al repositorio y me desprendo una rama de develop, ¿sí? Porque es a esa en la que yo voy a trabajar. No puedo directamente desde master porque esa es la que está en producción, ¿no? Como me tomo una de develop, nace una rama future personal para mí, ¿no? Personal para mi equipo, lo que yo voy a ir trabajando, lo que me hayan asignado en mis tareas, ¿no? Me asignaron, pues, añadir las funcionalidades, me invento de un sistema de... de un sistema de consultas de, por ejemplo, digamos que estamos automatizando algún proceso de las consultas o de los elementos de la empresa eléctrica o de la empresa de mapa, por ejemplo. Y, pues, yo ahí me han dado a mí una parte en la que yo debo hacer las consultas de cuentas, por ejemplo. Entonces, en el desarrollo, yo me saco una rama y empiezo a trabajar en lo que necesito, ¿no? Y, pues, justamente eso. Ese future va a ser netamente para mí. Cuando yo necesite, cuando yo termine, pues, yo mandaré ya mis cambios a que se unen. Habíamos comenzado, bueno, a ver las anteriores clases, lo que son los comandos básicos de Git, ¿sí? Para iniciar un repositorio, para clonar un repositorio, para ver el estado en el que se encuentra lo que estamos trabajando, también para lo que son... Perdón, no lo he estado grabando. Ahí sí. Ya. Para ver el estado actual de lo que estamos haciendo en la rama, perdón, en el proyecto. Y, bueno, sí, en la rama. Para añadir archivos en el área de preparación y para realizar confirmaciones, ¿no? Confirmaciones de que estamos seguros de lo que hemos hecho, pues, guardarlas en nuestro repositorio, ¿no? En nuestro sistema de control de versiones. Por el día de hoy, en cambio, justamente vamos ya a adentrarnos a lo que son las ramas, ¿sí? Y, pues, viéndolo desde la descripción, que una rama no es más que un apuntador, un puntero que se va moviendo conforme hagamos commits, conforme hagamos confirmaciones, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vayamos, por ejemplo, estamos en una rama master o en la rama que estemos, a medida que vamos haciendo commits, vamos cambiando esos apuntadores y, pues, la rama va creciendo, ¿no? La rama se va extendiendo por defecto en Git se crea la rama master. Sí, esto no es una... No es un estándar, ¿no? Pero como se lo ha creado así desde un inicio, pues, se lo mantiene siempre o por lo general como master. Dependiendo del lugar que se trabaje, pueden adoptar con otra nomenclatura, pero por lo general es master, ¿no? ¿Cómo nace una rama? Pues, con la primera confirmación, porque si no tenemos ningún commit, ni nada, pues, no tenemos un punto de inicio, no tenemos un punto de referencia a que apunte, ¿no? Esa rama. Y, pues, en cada confirmación, en cada commit que vamos haciendo, la... esta rama va creciendo y este puntero va moviéndose, ¿no? Va avanzando. Vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, algunos commits, perdonen, algunos commits en el... ¿Dónde está? Sí. Tenemos aquí un commit con su código, con su código único, otro commit y otro commit, ¿sí? Yo tengo, pues, aquí mi apuntador que estoy diciéndole que esta es mi rama master y que actualmente este head le dice tú estás en esta rama, ¿no? Esa, pues, es la... la... la definición de las ramas, ¿no? Que conforme vamos creando cambios, vamos creando... perdón, vamos haciendo commits, estos se van, pues, hacen que nuestra rama crezca, ¿no? Y, pues, también tenemos ya luego lo que son las diferentes ramas que, pues, vamos creando ramas nacen a partir de un punto de igual, ¿no? Se crea una nueva... un nuevo apuntador apuntando a la misma confirmación donde estamos actualmente, ¿sí? Por ejemplo, si yo a partir de un tercer commit creo una rama, ambas ramas van a tener ese punto de inicio, ¿sí? Ambas van a tener ese punto de inicio. Para crear una rama es simplemente como... con git branch y el nombre de la rama, ¿no? Está aquí con este testing. Estos ejemplos que van a ver son directamente de los manuales de git. se me de ahí directamente porque me parecen bastante fáciles de entender, ¿no? Fácilmente creamos nuestro... con nuestra nueva rama con git branch. Ya vamos a verlo... terminando esta pequeña parte teórica vamos a ver la parte práctica, ¿no? Sí, con esto, pues, crearíamos la rama y estaría en el mismo punto en el que se encuentra... en el que la hayamos creado, ¿no? Entonces, pues, al crear tenemos ya las dos ramas. La rama master, ¿sí? Que es la que se crea por defecto y la rama testing que es la que se ha creado en ese momento. ¿Sí? Todos tienen... o todas están naciendo desde este punto. ¿Sí? ¿Cómo nos manejamos con las ramas? Esto ya viene a ser la parte interesante de este concepto de ramas. Nosotros vamos a ir creando ramas conforme vamos a ir haciendo cambios. En este ejemplo, pues, está esta rama master que dependiendo del flujo de trabajo se la utiliza como rama principal, como rama donde la que yo, pues, no debo realizarle ningún cambio directamente. No debería yo trabajar en caliente, por así decirlo, en esa rama y reservarla únicamente, pues, para los cambios que yo debo hacer. ¿Sí? Entonces, lo artiento de este punto nos dice que cuando, bueno, creamos una rama usando el comando, este solo la crea, ¿no? Solo me da ese apuntador a ese cómic. Si nosotros queremos ya pasarnos de nuestra rama master a la rama develop, a la rama hotfix, o si estuviéramos en develop, a una rama future, nosotros, pues, tenemos que cambiarnos de rama, ¿sí? Porque cuando creamos la rama, como les digo, solo se la crea, pero tenemos que indicarle nosotros que vamos a trabajar en esa rama. ¿Sí? Y, pues, para cambiarnos de rama, simplemente utilizamos el comando git checkout test. En este caso, git checkout y el nombre de la rama a la cual nos quieren cambiar. Queremos cambiar, ¿no? Algo a acotar aquí es que cuando hacemos un cambio de rama, ya lo vamos a ver más adelante, siempre nos va a pedir que realicemos confirmaciones de cambios que hayamos tenido. si me cambió aquí. Sí, siempre tenemos que confirmar o realizar las confirmaciones dentro de, pues, dentro de nuestra, dentro de nuestra, dentro de nuestra rama para podernos cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos ya las dos ramitas, ¿no? Master y test. Actualmente, este head nos indica que estamos trabajando sobre master. Para nosotros cambiarnos de rama, utilizaríamos el git checkout testing y, pues, eso nos cambiaría a testing como la rama en la que estamos trabajando. Desde aquí, pues, ya con ese cambio nosotros comenzaríamos a trabajar, comenzaríamos a añadir los cambios, a, pues, hacer todas las, todas las, todo lo que necesitemos, ¿no? y justamente es lo que les digo, ¿no? Cuando hacemos, cuando nos vamos a cambiar de rama, perdón, cuando nos cambiamos de rama y realizamos algún cambio, esto va a hacer que avancemos en la rama en la que nos encontramos. En este caso, si es que estamos trabajando en testing, si hacemos un commit, va a avanzar, un commit va a aumentar un pedacito, por así decir, un pedazo de código de lo que vayamos, lo que vayamos haciendo y, pues, esto será un nuevo apuntador, como, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Empezamos ambas ramas en el, este commit, pero testing se ha adelantado porque se ha hecho un nuevo commit y está apuntando a este nuevo, ¿no? En cambio, master se quedó atrás, se quedó con otro cambio diferente, ¿no? Es decir, master no tiene este, este pequeño cambio que yo haya hecho aquí y este solo lo tiene testing, Esto nos sirve justamente, pues, para yo ir desarrollando aparte, para ir añadiendo funcionalidades a mi programa, ¿sí? Y, pues, no tener problemas de que si algo yo dañe, pues, me afecte directamente al producto, a todo el código, ¿no? A todo el programa. En cambio, pues, justamente, si volvemos a cambiar de rama, en este caso con check out master, el cambio antes realizado en la testing, no vamos a verlo en master, ¿sí? Ya vamos a ir manejándonos con git log en el, en el, en la consola para verificar esto, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría si yo ahora hago un cambio en master? Si yo hago un cambio en master, pues, tendría otro apuntador, pero ya no en la misma dirección que testing, ¿no? porque en este caso, pues, aquí cada rama tendría un, un sentido distinto, ¿no? ambas comenzaron en un punto específico, pero al realizar estos commits, estas confirmaciones en cada una de ellas, pues, van creándonos, pues, ya las ramas por, pues, desviadas por así decirlo, ¿no? Van cada uno tomando su camino y, pues, esto es justamente, esto es normal aquí, ¿no? Que cada rama tome su camino, pero en algún punto estas ramas deben unirse, ¿sí? Entonces, aquí vemos que, pues, en master yo he hecho un nuevo commit, una nueva confirmación y, pues, esto me ha dejado, esto me ha hecho un nuevo apuntador a este nuevo commit, ¿no? Bien. Ah, aquí se me ha aplicado. Ya. cuando, cuando, para cambiarnos de rama va a ser necesario que confirmemos todos los trabajos que hayamos realizado en esa rama. ¿Por qué? Porque GIF no nos va a permitir, justamente, para no perder información, no nos va a permitirnos cambiarnos de una rama a otra sin que antes hayamos realizado las confirmaciones o guardado todos los cambios que hayamos hecho. esto, pues, justamente es algo bueno y es también por eso que no nos va a dejar, ¿no? Es de, para asegurar que todas estas nuevas versiones de estos cambios se guarden, ¿sí? justamente GIF no nos va a permitir cambiarnos de rama hasta no realizar los cambios. Entendiendo todo esto, pues, de lo que hemos estado haciendo de crear ramas que cada una tiene su camino, pero en un punto estas deben unirse. Ya sea que tengamos, pues, si estamos trabajando con este flujo de trabajo de GIF flow, pues, desde develop, si han salido varios features, en algún punto estas deben unirse, ¿no? No se pueden quedar como ramas separadas. Porque eso sería código muerto, ¿no? Entonces aparece, pues, ya vemos un concepto de fusión de ramas y lo que nos dice es que GIF nos va a permitir unir estas ramas para integrar los trabajos. A esto, pues, justamente se le conoce como fusión y en este caso, pues, la fusión de una rama con otra va a darse cuando nosotros nos establecemos sobre la rama en la cual queremos, pues, aplicar esos cambios de otra, ¿sí? Es decir, que si yo me encuentro en la rama future y yo quisiera fusionar en la rama develop, pues, yo tendría que primero cambiarme a la rama develop y desde ahí mandar a que esta rama future, pues, se una o se fusione con mi rama develop, ¿sí? O lo mismo master y hotfix. Si echo los cambios en hotfix y estoy listo para unirlos, me cambio a mi rama master y desde ahí le indico que quiero, pues, fusionar esa rama hotfix, ¿no? Para fusionar el comando utilizado es git merge, ¿sí? Es otro comando que en este caso es git merge y el nombre de la rama. En este caso si yo tuviera, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco interactivo esto. Me va a ayudar el señor Daniel Montero. Sí, si yo tuviera dos ramas, la rama master y la, perdón, la rama future 1 y la rama develop, si yo quisiera fusionar esta rama future a la rama develop, ¿en qué rama debería ubicarme? Debo estar en la develop y de ahí unir fusionarle con la future. Correcto, sí, justamente, siempre me ubico en la que, desde la cual quiero traer los cambios, ¿no? Me ubico en master si es que quiero traer los cambios de develop, me ubico en develop si quiero traer los cambios de future o al, asimismo, me ubico en master si quiero traer los cambios de hotfix, ¿sí? De esta manera se hace, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Tenemos un ejemplo antes de fusionar, ¿sí? Tenemos aquí, pues, la rama master y la rama hotfix. Aquí vemos que, pues, desde master hacia hotfix solo ha sido o solo ha existido un cambio, ¿no? Ambas son ramas como tenemos aquí. Sí, la rama master y la rama hotfix. Si yo quisiera o si yo necesitara fusionar a hotfix con master, ¿en qué rama me ubicaría? ¿Cualquier voluntario que desee participar? ¿No? Si yo quisiera, pues, hacer esta fusión de unir los cambios de hotfix en master, pues, me ubicaría en master y desde ahí mandaría a fusionar, ¿no? Como está un commit adelante, lo que haría es, pues, traerme los cambios, ¿no? Y en este caso, gráficamente, veríamos aquí que, pues, master está ubicado ya al mismo nivel que hotfix, ¿no? Me ponen al mismo nivel de commits que yo tenga al mismo nivel de confirmaciones y voy a tener la misma información, ¿no? Si nosotros lo pensamos, pues, si yo ejecuto un git log desde este punto, ¿sí? Yo solo voy a tener en mi log estos cambios, ¿no? Desde c2 hacia atrás. Pero si yo tengo, en cambio, estoy en hotfix, pues, voy a tener todos estos cambios, ¿sí? Cuando yo mando a combinarles, pues, cuando yo mando a fusionarles, perdón, master ya va a tener este cambio, este commit realizado, ¿no? Estarían al mismo nivel. Ahora, esto es bastante simple, ¿no? cuando no ha habido, pues, diferentes cambios entre las dos ramas, ¿sí? Entre master y hotfix, porque solo he hecho un cambio en hotfix, pero en master me he mantenido desde que se creó la rama hotfix también, ¿no? Pero ahora vamos a ver un ejemplo que es un poco más complejo. En esta gráfica, ¿alguien me podría decir desde qué punto se creó la rama ISS53? ¿Desde C5? ¿Ya? ¿Alguien más? Desde C2. Correcto, desde C2, ¿no? Sí, básicamente si nosotros observamos aquí en el gráfico, pues, nos indica que bueno, siempre va a existir una rama, ¿no? En este caso es master, pero desde este punto, desde este commit, desde esta confirmación, se creó una rama ISS53, ¿sí? Cualquier nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde este punto para esta nueva rama ISS53 se hicieron unos cambios, ¿no? Se añadió alguna parte del código, se hizo las confirmaciones y salió C3. Luego, seguí avanzando, hice otros cambios, añadí más código, hice otro commit y salió C5. En este punto, en C5, pues, se encuentra mi rama ISS53, pero así mismo. Por ahí, pues, tengo que hacer otro cambio, no en esta rama, que estoy, pues, añadiendo alguna funcionalidad específica, sino que yo, pues, voy a este punto nuevamente al C2 y desde ahí nace una nueva un nuevo cambio que lo hago desde la rama master, me cambio de rama, ¿no? Me cambio a master, me cambio a master y desde aquí digo, a ver, desde C2, pues, yo tengo que hacer un cambio que tuve que hacer de urgencia en master y, pues, me paso hacia acá. Hago un cambio, hago un commit y nace C4. ¿Sí? Nace C4. aquí ya vemos que ambas, ambas, ambas ramas han tomado diferentes caminos, ¿no? Por ahí desde C2 que tenían el punto en común, C, ICC 53 de esa rama ha hecho unos cambios X y master también ha hecho otros cambios, pero, pues, porque pudo existir alguna solicitud, ¿no? para fusionar estas ramas ya no es, por decirlo así, bueno, ya no es gráficamente como teníamos antes de que simplemente desde master avanzábamos hasta hasta la rama, ¿no? Porque aquí ya tenemos un nuevo commit desde master y yo no podría avanzar directamente así. Aquí ya vendría una nueva forma de fusionar que sería la siguiente. ¿Sí? En el anterior gráfico pues teníamos que master estaba en C4 y para crear, para fusionar la rama ISS 53 a master yo, pues, creo un commit, ¿sí? Creo un commit, un commit nuevo. ¿Sí? He creado este commit nuevo para indicar pues que estoy añadiendo los cambios de esa rama y mi rama master, ¿no? A diferencia del otro, si es que lo pensamos de esta manera, pues es como realmente es, es que en el otro simplemente avanzamos de apuntador del C2 al C4 que entre master y hotfix, ¿no? Pero en este caso entre master y ISS 53 pues me hace, o tengo que sí o sí crearme un nuevo código. Esto ya lo hace directamente git, ¿no? Pero es gráficamente como sería. Ahora aquí pues aparece un punto a considerar, ¿no? En este caso cuando existen estos avances distintos conflictos y fusión entre ramas con distintos caminos puede darse conflictos, ¿sí? Conflictos. Conflictos entre ramas. Esto va a ser muy común, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en el mundo real lo pensamos, estos trabajos, este desarrollo es realizado por varios programadores, por varios desarrolladores dentro del mismo proyecto. Por más pequeño que fuera el proyecto, pues tendríamos unos dos o tres programadores, ¿no? Y alguien me puede decir qué conflictos pueden existir al fusionar las ramas. ¿Alguna cosa que a ustedes se les ocurra que pueda pasar cuando trabajamos entre varias personas y necesitamos fusionar nuestro trabajo? Ya. Cuando nosotros ya ¿correcto qué más puede ser? Hay un punto clave aquí, ¿no? Cuando nosotros vamos avanzando en un proyecto, no trabajamos en un solo archivo, ¿no? Pues vamos creándonos nuestras clases con mis distintos métodos, pero por ahí pueda que exista que yo tenga que realizar un cambio en una clase en común con otra persona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo una clase de conexión a la base de datos y por ejemplo yo estoy es algo bastante común, ¿no? Tengo mi aunque no está bien implementado eso, pero tengo mi 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 archivo de conexión, ¿no? Desde mi programa. Si han manejado ya programas con manejo con base de datos, ¿no es cierto? ¿o aún no trabajan con eso? Recién estamos aprendiendo base de datos. Ya, o sea, ¿no han manejado todavía nada de que desde su aplicación se conecte a la base? No. No, ya. Bueno, cuando nosotros pues estamos creando nuestra aplicación con conexión a la base, pues siempre va a haber un archivito en la configuración que pues dependiendo cómo trabajemos podemos tener apuntado ahí a qué base de datos estamos trabajando el nombre de la base de datos del esquema, usuario, contraseña, la IP en el que se encuentra el servidor, todos estos datos, ¿no? Entonces, pues sería común que si yo voy a trabajar en equipo, cuando yo vaya a manejar este archivito de conexión, si yo voy a manejar con una base de datos de prueba, no podría directamente manejarla de producción, me instalaría pues mi base de datos, tendría los mismos nombres, tendría la misma información, pero pues nada más para ir jugando internamente, ¿no? Entonces, yo cambio ese archivo de configuración y le pongo mi IP, por lo general van a poner localhost o 192 si es que tienen alguna IP ya designada, ¿no? en su equipo, por lo general se utiliza localhost, ¿no? para referirnos a nuestro equipo, ¿qué pasa? Que ustedes ya hacen sus cambios, ya pues mueven todo, ¿no? y mandan a fusionar, mandan sus cambios y cuando quieren funcionar va a darles el conflicto de que en la rama, una rama tiene pues una configuración para el servidor, ¿no? pero en su rama como en los archivos que ustedes modificaron pusieron localhost, cuando quieran fusionar esos dos archivos va a chocar porque en la línea que diga connection ipaddress por ejemplo les va a decir acá tengo en ipaddress tengo 1201.159.221.160 por ejemplo es una ip pública que yo tengo y y yo en la otra tengo localhost cuando quiere fusionarse me dice aquí no no sé cuál ponerle ¿le pongo esta ip o le pongo esta ip? ¿le pongo esta línea o le pongo esta? a eso son los lo que se llaman los conflictos, ¿no? obviamente este es un ejemplo nada más de un archivito de configuración que lo he expuesto de esta manera pero en la realidad pues esto se da ya con clases con diferentes métodos si yo pues modifico un parámetro de un de un método creado o si modifico lo que devuelve un método si es que antes era un un método con void vacío que no tenía retorno pues luego yo lo cambié y lo creé y le puse que me devuelva un string y le aumente un return entonces esos cambios cuando vayan a querer fusionarse me va a dar estos conflictos ¿no? y justamente ¿no? estos procesos de función no suelen ser fluidos cuando se dan estos casos ¿por qué? porque hay modificaciones disparades dentro de una misma porción de un mismo archivo ¿sí? esto se da con un archivo en específico que sea modificado git no va a ser capaz de fusionar estas ¿no? por ejemplo cuando nosotros mandáramos un git merge desde master y dijéramos git merge con la rama iss53 me va a dar un conflicto me dice conflicto de fusión en el archivo index.html este es un ejemplo ¿no? dice automatic merge en este caso esto me está indicando que no puede fusionarles automáticamente y nos va a indicar que pues arreglemos esos conflictos y luego realicemos el cambio ¿sí? aquí también nos dice que el git no va a crear esta fusión ¿sí? sino que va a pausar el proceso hasta que nosotros realicemos el cambio si nosotros ejecutamos un git status luego de haber intentado un git merge y nos dé un error nos va a decir que hay un archivo que no ha sido fusionado nos va a decir a ver este archivo se llama tal y aquí es donde está el problema ¿sí? aquí es donde está el problema y pues nos va a decir que todo aquello que sea conflictivo y no se haya podido resolver se marca como un sin fusionar ¿no? pregunta ¿puede esto pasar en un solo archivo o puede pasar en muchos archivos? ¿en varios archivos? sí correcto es común que pase en varios archivos y aquí nos va a decir a ver pasó en este pasó en este pasó en este pasó en este puede haber una serie de conflictos ¿no? ¿cómo lo solucionamos? pues git se encarga de eso ¿no? va a añadir a los dos archivos va como que a unificarlos ¿sí? va a decir a ver tienes en este archivo esto y en este archivo esto estos cambios son los que me están trayendo problemas ¿sí? y que yo puedo pues corregirlos por ejemplo tengo que desde la rama master que me está indicando con head yo he tenido esta única línea tengo un div id footer contact y un correo y en cambio en el otro index.html tengo pues dividido ¿no? con saltos de línea y con un mensaje algo distinto ¿no? esto pues me indica o esto lo que hace a ver me pone git que esta sección que está aquí arriba esto de aquí le pertenece a head o a la rama desde la cual yo estoy intentando funcionar a la cual quiero traer los cambios y esto de acá me indica en cambio que esto se encuentra en la rama en el archivo que tenía esa rama pues aquí esto nos indica ¿no? estas diferencias y pues nos pone de alguna forma este separador ¿sí? entonces pues aquí con este conflicto nosotros primero vamos a tener que resolverlo vamos a ver vamos a tener que revisar cuál o qué información es la que sirve por ejemplo en ambos casos era información común ¿sí? era información común pero que había sido realizado pues de diferentes maneras permítanme un momento muchachos de diferentes la que había que había puede seleccionar 었나 el segundo no ese es se lo tiene primera primera que se es la la s que Gracias. Mil disculpas muchachos por la, por la, por la, bien, como les decía, pues aquí en GIF nos va a indicar, y pues para nosotros, como vemos en este ejemplo, es información común en ambos casos, pues nosotros vamos a tener que decidir cuál es la que se queda, ¿sí? ¿Cuál es la que se queda, no? En este caso, luego que nosotros ya vamos, modificamos manualmente este archivo, pues le decimos ya que, que lo guardemos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, vemos que yo me he quedado con, o he unido unas partes entre ambos, ¿no? Nos dice que luego que hemos, pues, resuelto estos, estos problemas, vamos a hacer un GIDAD a los archivos que se han modificado, que tenían el conflicto, esto pues para ponerle en la zona de preparación. Bueno, y luego, pues ya vamos a hacer un, un commit, ¿no? Vamos a ejecutar nuestro commit para indicar que ya esos cambios se guarden y sea ese punto nuevo, ese nuevo, ese nuevo avance, el último punto de, de, de la rama master, pues con los cambios, ¿no? Con los cambios ya fusionados de la, de esta rama IS-S53. Eh, sí. Algo aquí adicional que podemos hacer es que luego, de que ya no necesitamos una rama, ¿sí? Una vez que, si fue una rama hotfix, por ejemplo, ya no la necesitamos, pues simplemente podemos borrarla, ¿sí? Esto para que no queden ramas sueltas por ahí, ¿no? Y pues esta eliminación va a depender del tipo de rama, como les digo, si es que es una hotfix, pues necesariamente tenemos que borrarla. Si es que es una develop, pues fusionamos, pero no la vamos a, no la vamos a, realmente a, a borrar, porque esa, esa rama de develop siempre debe existir, ¿no? Dependiendo del flujo de trabajo que manejemos. Eh, como les decía, no recuerdo en la consulta que les mandé, sí, les mandé a consultar otros flujos de trabajo. A ver. Ah, ya. ¿Qué otros flujos de trabajo ustedes encontraron por ahí, muchachos? Había uno que decía que era bifurcado. Ya. ¿Y qué tenía ese de, de, de especial, ese, ese flujo? Eh, decía que cada, eh, bueno, desarrollador tenía acceso a su repositorio. Ya. Y ahí se le hacían los, las modificaciones que después se implementarían en la rama central. Ya, allá, en ese caso estarían manejando, pues, una sola rama master, por ejemplo, por ponerlo, y varias ramas future, ¿no es cierto? Si es que lo pensamos así. Es, es importante conocer estos, eh, estos flujos de trabajo, porque es, es, es en la forma que se trabaja en una empresa. Cada, cada empresa tiene, pues, su, su, su flujo de trabajo, sus ramas, eh, puestas. Pero, les mandé específicamente de GitFlow, porque es uno bastante utilizado. Se puede decir o, hasta, o considerarlo como un estándar, ¿no? No es un estándar, pero, es bastante utilizado, ¿no? Todo depende de la empresa y es bastante común este. Y, por eso, justamente, en este, en este flujo, como existen estas ramas de especiales o específicas para alguna acción, eh, se da el caso en las que hay que eliminarles. Por ejemplo, en la Hotfix, eh, no debemos dejarla ya por ahí. O, si es que quedará suelta, ¿no? O, pues, también, eh, simplemente si hemos creado algo mal y no queremos mantener la información que está ahí, la eliminamos, ¿no? Esto lo hacemos con GitBranch, eh, menos D y el nombre de la rama, ¿no? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. No, no. Bien, vamos a ir, pues, un poquito practicando, ¿sí? Eh, les dejo de compartir y vamos a ir para acá. Voy a abrir una... Acá está. Vamos a la parte, eh... práctica, ¿no? Todo esto. Inge, disculpe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que eso me olvidó registrar la asistencia. Ya. Y ahora, ¿cómo pasa? A ver, unos minutos antes de terminar la clase me hacen acuerdo, ¿ya? Gracias. Ya, sí. Ya. Ya. A ver. Casi, casi cero la reunión. Ya. Se observa ahí la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Entonces me dicen si es que estoy yendo un poquito rápido en lo que son los comandos para que ustedes también puedan ejecutarlo o... No, pues, me levantan nomás la mano o por ahí me hacen alguna pausa, pues, para... Si es que tienen ustedes alguna duda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Hemos estado trabajando en unos, en algunos, ¿no? Creando algunos ejemplos de repositorios, por ahí creando, pues, los archivos, haciendo unos comits. Entonces, hemos creado, pues, perdón, hemos clonado un repositorio existente como es este tigit que estaba. Este es uno que nos habíamos clonado. Y, pues, aquí algo interesante es que si nosotros trabajamos en varios proyectos, nosotros, o git nos permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la carpeta, en el repositorio tigit, llamado este proyecto, ¿no? Y yo aquí, pues, tengo mis documentos, tendré mi log, ¿sí? Tendré todos los cambios que se hagan. Voy a ponerlo con un log más pequeño para solo ver dos cambios, ¿sí? Este va a ser, pues, el log específico de este proyecto, ¿sí? Algo bastante bueno o bastante notable aquí es que, por ejemplo, si yo me cambio y me voy a otro proyecto, por ejemplo, ACS, es un proyecto distinto. Y este maneja su propio repositorio, maneja su propio, sus propias ramas, sus propias remotos, repositorios remotos, sus diferentes logs, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí ejecuto un log, va a ser bastante distinto al que yo ejecuté anteriormente, ¿sí? Porque aquí, cuando estoy dentro de un repositorio, y detecta, pues, ya en las carpetitas ocultas que hay por ahí, pues, la información, ¿no? Me las lee de ahí. Entonces, todo esto es separado, ¿no? Yo puedo tener, pues, aquí ramas distintas en un proyecto y otras ramas en otro, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto llamado ACS, yo tengo dos ramas, main y develop, y aquí me indica que yo estoy trabajando en main. O si yo me voy a esta de aquí, y, pues, ejecuto un deep branch, me dice que aquí solo tengo una rama master, ¿no? Vamos a empezar, pues, creándonos unas ramitas, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? O en cuál era el que trabajamos, clase 1. Para no irnos alejando, ¿no? Si yo ejecuto un deep branch, me dice que yo solo tengo una rama. Si yo ejecuto un git log, voy a ir, solo quiero ver los dos últimos cambios. Tengo un cambio llamado test y confirmación 2. Vamos a ir, pues, ejemplificando todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta este momento de crear las ramas, de cambiarnos de ramas, de hacer distintos comments entre ramas. Y, pues, al final, vamos a hacer un ejemplito de qué pasa cuando existe un choque entre archivos, un conflicto, ¿no? Entonces, primero yo voy a crearme una rama. Vamos a seguir un poquito el flujo de trabajo de... No exactamente el flujo de trabajo de git log, sino que vamos a utilizar dos de las ramas, ¿no? Tengo, pues, ya mi rama develop. Si yo ejecuto git branch, me va a decir que tengo dos ramas, ¿no? Master y develop. Pero, actualmente, estoy trabajando en master. Como les decía, cuando yo creo en un punto, una rama, los apuntadores de esas ramas apuntan al mismo commit. Es decir, que si yo ejecuto un git log menos uno, para indicar el último log, como estoy en master, me dice, a ver, este es mi último commit, ¿no? llamado test, fue por el autor Leonardo, y fue en la fecha el lunes a las 2 y 32 con 31. Yo hago un... Si yo salto de rama a la rama de develop, y ejecuto lo mismo, ¿no? Un git log menos uno, me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a decir, a ver, mi último commit es este. Fue el test, por el autor Leonardo, la fecha lunes 26 a las 2 y 32 con 31, ¿no? En este caso, en ambos puntos, yo me encuentro apuntando al mismo commit. ¿Sí? Vamos a hacer, pues, un cambio, ¿no? Estoy ahora mismo en develop. Voy a ver qué archivos tengo. Voy a crearme un nuevo archivo llamado... No, vamos a modificarlo, perdón. Vamos a hacer el primer ejemplo, ¿ya? Que nos decía que... Desde... Desde lo que están en ambos puntos, yo solo avanzo una rama y luego la fusión, para ver qué es lo que pasa. En este caso, en la rama de develop, me voy a crear un nuevo archivo. Y vamos a llamarle... Git cambio. Git cambio. ¿Sí? Touch cambio. ¿Sí? Voy a modificarlo, ¿sí? Con nano. Cambio. Y pues le voy a poner... Información. Por ejemplo. Si yo ejecuto aquí un git status, pues me va a decir que, pues, tengo un nuevo archivo llamado cambio, que no está preparado, ¿no? Entonces, tengo que añadirlo y tengo que hacerle, pues, un commit, ¿sí? Hacerle un commit. Y... Luego vamos a intentar hacer el merge, ¿no? Pregunta. Si yo en este cambio que he realizado, en esta rama de develop, en este momento que aún no lo he guardado, o no lo voy... o no lo he añadido ni guardado, ¿me va a permitirme cambiarme a la rama a master? No. ¿Alguien más? Si yo quiero hacer un checkout, a master, a master, me va a decir que... Check. ¿No? Algo que aquí, pues, me da es que como ese archivo no existe, me lo está tomando ahí, ¿sí? Está ese cambio, pero en mi repositorio no está. Entonces, únicamente me va a controlar a archivos que yo tenga añadidos ya al repositorio, ¿sí? Como en este caso es un archivo que no tengo registro alguno, ¿sí? Si yo aquí hago un git status, tampoco me va a dar... Perdón, me va a dar también este archivo cambio, pero porque no está en ninguno de los dos. Entonces, sería muy distinto, me voy a cambiar a... a develop. ¿Ya? Y aquí voy a hacer ese git dato, ¿sí? Y pues voy a hacer un git commit, menos m, le voy a decir archivo añadido cambio, ¿sí? Ahora, ejecuto en git status y ahora sí. Y a nano cambio. Voy a ponerle la fecha, por ejemplo. Si ahora yo quiero cambiarme de rama, no debería permitir. Master. Y me va a dar este error, ¿no? Que los cambios locales no pueden ser sobrescritos, ¿no? ¿Por qué en un caso me permitió y por qué en el otro caso no? Porque en un principio, cuando yo creé el archivo, estaba creado físicamente, pero no se estaba dando un seguimiento en ninguna rama a ese archivo. Por ende, como no había esa restricción de que en el uno esté y en el otro no, me permitió cambiar. Pero ahora, como ya estoy llevando, pues, un control, ya está, ese archivito que existe, ya está bajo mi control de cambios en la rama de develop, pues ahora sí ya no me va a permitir no me va a permitir utilizar, perdón, no me va a permitir cambiarme de rama sin antes guardar. En este caso, pues, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 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 Cambio añadido. ¿Sí? Veo que en git status ya no me da pues nada más. Y ahora, algo que vamos a ver es que, por ejemplo, en develop, como es una rama que ya ha avanzado, que tiene dos commits más adelante que main, que master, si yo hago un git log, menos tres, para ver los últimos tres, tengo, tengo primero el cambio que yo he hecho aquí en este último cambio que hice hace un momento, tengo el cambio que yo añadí el archivo cambio y tengo el cambio que era en común con master, ¿sí? Justamente aquí me indica, ¿no? Que ese también está en master. Si yo ahora, pues, me voy a la me cambio de rama, me cambio a master y yo ejecuto un git log menos tres, pues, esos cambios que estaban en develop, pues, aquí no están reflejados, ¿sí? Y ejecuto un ls y aquí no me aparece el archivo cambio. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Qué no está fusionado la rama de velo con la master? Ya. Correcto. Bueno, en este caso no estamos fusionando, ¿no? Pero en este caso como en el punto anterior, lo que yo hice es añadir ese archivo cambio a mi sistema de control de versiones, a mi repositorio, ese está en mi rama de velo, pero no está en mi rama master. Entonces, si yo hago un ls, aquí no me aparece, ¿no? Estoy en master, ¿no? Aquí me indica que estoy en master. Ejecuto ls, no me da nada, no me dice dónde está cambio ese archivo que cree, pero si yo me cambio ahora a la rama de velo, Ahí sí que está el cambio, ¿no? El archivo cambio. Y sí, porque en la primera vez apareció el cambio en master. ¿Se acuerdan que les dije que no tenía todavía el archivo bajo control? Era un archivo que estaba ahí creado, pero ninguna rama estaba a cargo de él. Una vez que yo le pongo a cargo de una rama ese archivo, eso se hace responsable de ese archivo, ¿no? Y en este caso, ahí como al principio no tenía ninguna de las ramas, ni la master, ni la develop, tenía añadido en su, en su, en su, en su base, en la base de datos que maneja que está controlando ese archivo, me apareció ahí, ¿sí? Pero como les digo, una vez que entra a ser controlado por Git, en este caso por esta rama de develop, pues ya va a haber esta diferencia, ¿no? Master va a tener sus archivos específicos y develop sus archivos específicos, ¿no? Ya vamos a ver justamente con la fusión qué pasa. si recuerdan el primer ejemplo, teníamos master en un punto y develop en el mismo punto. Hasta ahora develop ha aumentado dos cómics, pero no ha habido una desviación de caminos con respecto a master. Permítanme, voy a hacerlo, no sé si está clara esa parte o lo hacemos de otra manera para que quede un poquito más clara. ¿Está clara ahí muchachos o lo vemos de otra manera? Sí, dije de otra manera porque yo no entendí muy bien. Vamos a ver. Vamos, a ver. A ver. No me gusta. Ya. Se observa la pantalla, ¿no? Nosotros pues teníamos nuestra nuestro flujo, ¿no? Aquí tenían comida, acá tengo otro y vamos a hacerlo desde aquí, ¿no? Aquí está master. Voy a ponerle una M, ¿sí? En este punto estaba master, ¿no? y yo me creé una rama llamada develop que también está en ese punto. ¿Qué hice hasta el momento? Pues desde aquí he hecho un par de cómics. ¿Sí? He hecho un par de cómics. Y en este caso pues develop ya no está apuntando al mismo punto que master, sino que se ha trasladado acá. recuerden que aquí ¿cómo está esto? Recuerden que aquí yo creé el archivo y luego hice un cambio dentro, ¿no? Pero actualmente pues mi rama develop está apuntando aquí. Como aquí yo creé este archivo y lo añadí ya a mi base, a mi repositorio, a ser controlado, este archivo que creé forma ser parte de la rama de velo, ¿sí? Que son estos flujos. Luego hice los cambios en este punto y ese archivo únicamente me está apareciendo aquí pero acá si yo me cambio si de develop me cambio a master ese archivo ya no me aparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde este punto que ya estaba en develop que tengo ese archivo llamado cambio al yo pasarme cambiarme de rama cuando me cambio de rama automáticamente me va a leer todo lo que haya tenido esa rama es decir en esta rama pues tenías tales, tales archivos y solo vas a trabajar con los que tenías en ese punto si acá tienes otros archivos pues es independiente esos archivos son de esa rama son muy independientes ¿no? y es por eso que justamente ya trabajando pues yo aquí puedo tener x, y, z número de archivos y acá mis otros archivos y en un punto pues yo puedo fusionarlos en esta primera fusión que vamos a ver como yo no tengo pues desde este punto que se quedó master en un punto anterior yo quiero pues actualizar y decir bueno quiero que master también esté al mismo nivel quiero traer los cambios de develop hacia master y esto lo vamos a ver con gmars ¿sí? y el nombre pues eso ahora ¿por qué el archivo al principio aparecía en este tanto en perdón tanto en master como en develop porque a pesar de que yo estoy pues manejando unos repositorios cuando yo creo un archivo nuevo creo un archivo si yo no le indico en git que ese archivo va a estar bajo control de algún de git ¿sí? ese archivo pues va a estar voy a dibujarlo ese archivo pues digamos que tiene aquí su ciclo de vida donde está siempre ahí y no pertenece a esto de acá ese es un archivo que yo lo he puesto ahí que seguirá mientras yo no le ponga no lo comience a controlar pues él no va a pertenecer a git y no va a pertenecer a alguna rama en específico ¿no? por eso es que cuando yo lo creé y no le añadí pues me aparecía en ambos sitios ¿sí? porque ese no no pertenece ni aquí ni acá esa fue la razón por la que apareció ¿no? ya vamos a hacer otro ejemplito para que quede ahora lo que vamos a hacer es el primer commit que tenía perdón el primer la primera fusión para pues traer los cambios de develop hacia master ¿sí? no sé si ahí quedó un poquito mejor entendido sí dije muchas veces ya vamos a hacer eso entonces estoy en develop ¿no? como quiero traer estos cambios de develop hacia master yo debo cambiarme de rama ¿sí? ahora estoy en master si reviso los logs voy solo a revisar el último tengo ese ese ha sido mi último log que ha sido el día luz si yo ahora ejecuto un git merge de la rama develop él me va a traer todos los cambios y como yo solo he avanzado develop y master se quedó en el mismo punto no va a existir absolutamente nada aquí lo que me dice a ver has añadido un archivo llamado cambio y que tiene dos diserciones ¿sí? ahorita estoy en master nuevamente ¿no? sigo en master perdón y si yo envío un git log menos uno me dice que el último cambio ha sido el viernes o sea hoy y pues es los cambios que yo traje que yo hice en develop cuando yo hago un merge me trae absolutamente todo de lo que tenía en la otra rama incluido archivos incluido el log de cambios incluido por ahí si he puesto alguna restricción ¿no? todo me trae ¿sí? vamos a hacer ahora otro ejemplo nuevamente voy a repetir este ejemplo de cuando no controlamos un archivo solo voy a crear un touch touch archivo no controlado ¿sí? si yo me cambio a primero voy a hacer un ls aquí está ese archivo no controlado y si yo me cambio a develop y ejecuto en ls para ver pues aquí sigue dando que no que no tengo control sobre ese archivo yo mando un git status y me dice que ese archivo pues no ha sido no está dentro de mi repositorio ¿no? vamos a ver a ver si puedo ponerlo así y este acá ya ya vamos a hacer lo siguiente estoy en eh estoy en develop ¿no es cierto? voy a añadir ese archivo voy a voy a hacerle un cambio nano arch test git hat git commit ratus dice no tengo aquí nada me voy a git me voy a cambiar de rampa si vieron lo que pasó vieron o no vieron lo que pasó si si yo me vuelvo a cambiar cada vez que yo me encuentro en una rama específica me va a traer únicamente lo que le pertenece a esa rama acá pues diagráficamente vemos que ya se desaparece ese archivo y pues acá si me cambio otra vez a a develop nuevamente me vuelve a aparecer ese archivo y es porque como ya está bajo control ahora sí que me va a a manejar ese archivo ¿no? bien si lo pensamos ahora voy a hacer otro cambio ¿sí? me voy a git me voy a la rama master ¿sí? aquí me voy a crear un archivo que se llame fusión sin problema ¿sí? ¿sí? status dice a ver tienes ese archivo debes añadirlo pues para ya comenzar a controlarlo porque si aquí yo este archivo hasta el momento no lo estoy controlando es decir que si yo me cambio a a a develop pues ese va a seguir existiendo ¿sí? ya ¿qué voy a hacer ahora? entonces voy a añadir estoy en master ahorita voy a añadir a master este archivo y dat este nombre que está un poquito largo y entonces hago un commit ¿no? para registrarlo ya ese cambio en mi sistema de control ¿no? para comenzar a controlarlo ARC sin control ya correcto en este punto tenemos pues algo nuevo ¿no? tenemos algo nuevo que en este caso es lo siguiente ya a diferencia del anterior ejemplo en la que solo develop avanzaba y master se mantenía en un punto aquí pues tenemos lo siguiente en un principio master master y develop fueron creados en este o sea develop fue creado en este punto pero desde ese punto develop pues sigue un camino diferente y ahora que en master he añadido también pues un archivo y he hecho un commit tengo un camino diferente ¿no? ya master pues está ahora en este punto y develop en este punto ¿no? es decir que cuando yo me cambie cuando yo me cambie esta rama master pues tendré este archivo con ese nombre largo que le he creado y cuando yo me cambie esta rama pues va a desaparecer ese archivo y va a aparecer el archivo que tengo acá en este punto yo puedo también fusionar pero ahora la fusión es diferente porque como ya no hay ya no es lineal ya no estaba en el punto en que master estaba aquí y simplemente seguía el camino hacia acá sino que ahora pues master para traer los cambios va a tener que añadir en un nuevo commit estos cambios ¿sí? y esto lo hacemos de la misma parva ¿no? con gitmers con gitmers ¿no? a ver vamos a ver si yo en este punto ejecuto un gitmers con develop ¿qué va a pasar? ¿algún voluntario? correcto y esos cambios ¿qué incluye? en este ejemplo que estamos viendo se crea un commit también se va a crear un commit correcto y esos cambios me va a traer también los archivos ¿no es cierto? vamos a observarlo aquí vamos a prestarle atención a esta ¿dónde está? vamos a prestarle atención a esto ¿sí? tengo 18 elementos y pues aquí mis archivos ¿no? yo ejecuto y ahora tengo 19 elementos y ya cuento con los dos archivos este era el que tenía en develop y este es el que tenía en master ¿sí? si yo me cambio a develop pues develop no va a tener ese archivo el que cree ¿no? bien ya hemos visto pues las fusiones más sencillas vamos a ver ahora la fusión en la que pues ambos tienen el el mismo archivo y en ambos pues ejecuta un cambio vamos a hacerlo primero en master voy a crearme una ramita ¿sí? voy a dejar de utilizar de velo por un momento ¿sí? me he creado en este momento una una rama más perdón una rama test y voy a trabajar en ella como master y test están en el mismo punto ambas tienen los mismos archivos ¿no? aquí no sé por qué no se me ha cargado vamos a ver ah ya vi lo que pasó hit branch menos let test ya ya voy a crearme nada algo raro Paso aquí. Algo pasó ahí, voy a ir a master nuevamente. Bien, voy a crearme una rama, perdón, ya la tenía creada, a git branch, me voy a git, me voy a la rama test, y ahora voy a modificar el archivo a9, vamos a ver que en a9, en a9 no hay nada. Y en a, no, estoy en este momento en test, en la rama test. Digo nano, voy a modificar el archivo a9, que vi que no tengo nada. Y voy a ponerle una línea testing line. Y ahora, git commit, hago el commit correspondiente, pues para poder cambiarme de rama, ¿no? Y hago aquí un git log, voy a ver lo que he hecho de este cambio. ¿Sí? Pero estoy en test. Me voy a cambiar ahora a la rama master. Y voy a hacer, pues, un cat para ver que tiene a9. Veo que a9, que es el que modifiqué en la otra rama, no tiene nada. Entonces voy y digo, voy a añadirle, pues, una línea yo también, en a9. Y le pongo... Le he modificado, le he puesto una línea cualquiera a ese archivo a9. ¿Sí? Y voy a hacer el cambio correspondiente, ¿no? Digo, a ver, git status, pues, tengo, voy a, voy a hacerle un commit. Digo, git commit menos a menos m. Also change... Change... Ya. Correcto. Voy a hacer un... Voy a intentar hacer un merge entre, bueno, de master que estoy actualmente. Y voy a traerme, pues, lo que está en test. Pregunta, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Qué pasaría aquí? Alguien, alguien que piense que, ¿qué puede pasar aquí? Si es que yo en este caso, en ambos... Ramas modificé el mismo archivo. ¿Se hace un commit de ambas ramas? Ya. Pero aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? Va a existir conflictos. Me dice conflicto. Hay un conflicto, pues, al unir, al fusionar en el archivo a9. ¿Por qué? Porque yo en ambos añadí... Añadí, pues, una línea y una línea en el mismo espacio. ¿Sí? Digo, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Voy a ver un git status y me dice... Tú tienes, pues, un archivo que no ha sido fusionado. ¿Sí? No ha sido fusionado y es en ambos casos en la rama master con el archivo a9 y en la rama test con el archivo a9. Ambos han sido modificados, ¿no? Digo, a ver, ¿qué conflictos hay? Digo, a ver, ¿qué conflictos hay en estas dos líneas? Cat a9. Y si vemos... Como actualmente me encuentro yo en master. ¿Sí? Yo estoy en master. Primero me dice que estoy, pues, haciendo una fusión. Estoy fusionando, pues, las dos ramas. Pero no ha terminado todavía porque hay el conflicto que está aquí. Y me dice, a ver, a tú al revisar este archivo te vas a encontrar con esto. En la rama master... En la rama master tú añadiste esta línea en ese archivo. Y cuando estabas en la rama test tú añadiste esta línea. Ambas están en la misma posición. Por ende me da un problema. Pues, aquí me da la opción de solucionarlo, ¿no? Y aquí es donde yo diré, a ver, ¿cuál me sirve? ¿Qué línea es la que sirve? ¿Qué línea no? Entonces, pues, yo me voy directamente a este archivo, ¿no? Que me está diciendo que... Que es el que tiene el problema. Que es el archivo a9. Entonces digo, a ver, vamos a ver qué pasa con a9. Y yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Puedo, pues, desde aquí, desde la consola, modificarlo o me puedo ir acá. Y a ver, vamos a ver qué pasa. Y va a ver, aquí está. Digo, ambas líneas me sirven. Entonces lo que voy a hacer es simplemente... Esto no sirve. Esto es lo que puso git. Y le voy a dejar de esta manera. ¿Sí? Sí, eso no servía. Y aguardé y hice mi cambio. Digo, a ver, cat a9. Digo, allá, ahí está. Y vuelvo a mandar un git status. Ah. Git status. ¿Qué dice todavía? Pues, ya lo modificaste, pero tienes que prepararlo y luego hacer el commit. Digo, bueno, ya como es algo que ya está hecho, que yo ya me aseguré que eso es lo que quiero. Digo, este commit lo voy a llamar merge between master and... ¿Cómo se llamaba? By test. ¿Vio? Y hago un git status. Ya no tengo nada. Y voy a verificar en el log, a ver qué es lo que ha pasado. Y pues, en el log ya me dice todo lo que he hecho, ¿no? A ver, este último commit, se trata de un merge. ¿Sí? Se trata de un merge. Se llama de esta forma. Y anteriormente ya tenía de estos, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, donde ya empiezan a aparecer los conflictos. Para los conflictos hay varias maneras de manejarlos. Pues, está la forma en consola directamente, o está en la forma en la que yo me vaya al archivo y lo modifique. O también ya hay, pues, las herramientas de, como GitHub, que está aquí. Que, pues, este me va a dar para los sigétaricos. o es que las actividades más bajas… que no mantener la investigación, la información va a sino haber ido arreglado. O también ya se trata que hay una tentación de información, que la leyenda región, que la leyenda región, que la leyenda región oariat sérprello, y la leyenda región la edad de orientación La seguridad social, que la leyenda región, y la leyenda región región, la leyenda región que la leyendaравilitada, Gracias por ver el video. ¿Ahí se escucha? Sí. Ingeniero. Bien, disculpen, algo... Díganme. Ah, perdón, antes de... Lo que hice ahorita es simplemente borrar la rama, ¿no? Creo que eso no sé si se escuchó. Lo que hice es borrar la rama, ¿no? Con menos D y borré esa rama test. Ya, ahora sí me... Creo que me van a preguntar algo. Bien. De lo visto hasta ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todos los cambios se pueden implementar las veces que sean necesarias? ¿Implementar en qué sentido? Digamos, por ejemplo, lo que le borró la rama en este momento. Ya. Eso se podría realizar. Claro. O sea, yo en este caso puedo borrar ramas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque yo en este caso, como es una rama que era para unas pruebas, ya la borro. Pero de ahí tengo... Debo tener cuidado de no borrar una rama importante porque se van a perder mis cambios, ¿sí? Si es que ya... Si yo fusioné a la rama a la que yo necesito, puedo borrar eso. Pero si yo no he fusionado y voy y la borro, pierdo toda la información que estaba en esa rama, ¿sí? Entonces, siempre que... Entonces, dije, disculpe. Gracias. Disculpe, dije, entonces es imposible recuperar una rama. Claro, si ya la borro, sí. Porque ya estoy yo mismo indicándole por ahí, ¿no? Podríamos ver... Realmente nunca me he puesto... No me ha pasado que... Nunca, nunca me he puesto a revisar si es que realmente queda o no en información. Aunque yo pienso que eso no... Veámoslo, ¿no? Nunca la he hecho realmente. Pero me parece... Parece que sí hay, pero... Pero... Depende del ya. Aquí, bueno, veo que va a depender mucho de lo que... De cómo se haya almacenado. Me explico. Si yo estoy trabajando en un... En un repositorio remoto Y... Y esa rama la tenía en el repositorio remoto Y luego la borré en mi repositorio Pues podría recuperarla Hay otras en las que me dice que tengo que ubicar el commit Es decir, yo tendría que ejecutar... Ejecutar esto Aquí no me aparece que he borrado, ¿no es cierto? Y como no me está apareciendo Yo no podría recuperar eso ¿Sí? No me aparece que he borrado esa... Esa rama, ¿no? Entonces aquí en este caso yo no podría recuperar Pero puede verse el caso en que esté trabajando en un... Tenga mi remoto y ahí se mantenga, ¿no? Ahí yo me podría recuperar esa rama Pero si ya lo borré aquí Si yo intento pues ubicar dónde está ese... Esos cambios Si yo no lo encuentro, no le podría recuperar, ¿no? Lo mismo que hiciera esto ¿Sí? No conoce git de esa rama, ¿no? En este caso ya perdería esa información ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Inge, si yo trabajo en la rama Hotfix Las otras ramas deben permanecer estáticas O sea, ningún cambio puede ocurrir en esas o sí No, pueden... 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 Pueden seguir trabajando O sea, Hotfix Hotfix es nada más, por ejemplo Vamos a ponerlo de esta manera Hotfix Va a ser una rama Pues que... Va a ser una rama especial, ¿no? Que... Yo la voy a utilizar Pues justamente para algún cambio en específico Vamos a ver Se observa ahí, ¿no? El mismo... El mismo esquema Tengo un cómic por aquí ¿Sí se observa la imagen? La... La pantalla, perdón Sí Sí Digamos que yo Aquí pues tengo un Hotfix Hoy trabajo con los cómics Y luego Pero Acá también pues en Develop yo sigo trabajando, ¿no? Pues en Develop sigo trabajando, hago mis cambios Yo puedo seguir trabajando aquí Ahora Algo que sí hay que tener en cuenta Es que por ejemplo Yo pues ya hice Ya arreglé este Hotfix Ya arreglé algún bug que haya encontrado Y pues le hago un... Un MERS, ¿no? Le hago un MERS con mi... Con mi rama A mi rama... A mi rama master Este Hotfix ¿Sí? Master ya tiene el cambio, ¿no? Master pues Estaría acá Master estaría por acá ahora Ya tiene... Ya está arreglado Pero Develop no tiene... Develop no tiene ese cambio, ¿no? Entonces ahí lo que yo tendría que hacer es Volver a hacer un MERS ¿Sí? Pero Jalarme En esta dirección Para traer lo que tengo en Master Lo que está funcional Hacia acá, ¿no? Y en este caso Lo que me traería consigo también Es este cambio de acá Entonces yo apuntaría acá Y lo único que haría es pues Traerme los cambios nuevos Que tenga en Master Para yo implementar Para pues Para corregir ese bug Que haya existido antes, ¿no? Pero yo puedo seguir trabajando Puedo tener cualquier Cantidad Así exista En la realidad Pues yo puedo tener en Develop Muchas ramas Muchos programadores Que estén pues Cada uno trabajando En lo suyo Y pues cada uno Sin importarle Lo que esté haciendo otro ¿No? Porque esto es No puedo detenerme Por Por algo que Por otro programador Que esté haciendo algo más ¿No? Ese es la El punto vital aquí Que yo puedo seguir Haciendo mis cambios Independientemente De lo que exista Y ya cuando Yo esté seguro De que algo es funcional Pues lo mando acá Y alguien va a tener que revisar Y va a probar Para fusionar las ramas ¿Sí? Yo aquí ya mandaría Si me aprueban Se fusiona Lo mío hacia acá ¿No? Pero yo puedo seguir Trabajando en distintas ramas Cualquiera Cualquiera puede tener Ramas Y seguir trabajando ¿No? ¿Alguna otra pregunta Muchachos? Inge Una pregunta O sea Ese merge Que dijo De Teníamos que hacer Desde Develop Hacia Master O De Master Hacia Develop En este caso Como Aquí Este hotfix Los hotfix La rama hotfix Se utiliza Pues Cuando son Arreglos En caliente Cuando son arreglos Bastante Importantes Que están en producción Por ahí Pues me está Un error Que me está cerrando La aplicación Yo no puedo Pasarme Y sacarme Una rama En Develop Porque en Develop Están Implementando Varias Funcionalidades ¿Sí? Y pues En En ciertos puntos Develop Siempre está Más avanzada Que Master Pero porque Se están añadiendo Funcionalidades ¿No? Pero Como Hotfix Es para Para arreglar Bugs Y como yo He reparado Ese bug Y ya lo añado A Master Desde hotfix También pues Debo implementarlo Hacia Develop ¿No? Para que Yo luego Cuando vaya A jalarme Un cambio Acá No mantenga El mismo error Que tenga Que haya tenido Antes Entonces En un principio Lo que yo jalaría Es de aquí De Master Hacia Develop Para Solucionar Este bug Que está acá ¿Sí? Pero solo voy a hacer Un merge Cuando haga el merge Lo que voy a hacer Es traerme Esos cambios Hacia acá ¿No? Y pues Master Se va a quedar Aquí mismo Ya luego Más adelante Cuando yo Pues ya Fusione O integre Todas las funcionalidades Nuevas Pues traeré Los cambios De Develop Hacia Master ¿No? Sí Y ahí habrá Master Ya habrá avanzado También Ya tendrá Las nuevas Funcionalidades Probadas ¿Sí? Esto depende De lo que se necesite ¿No? No es que solo va En un sentido Hacia acá En este caso Al reparar Un hotfix Este hotfix Puede ser reparado Y se encuentra Únicamente aquí Si yo luego Si yo luego Traigo Halo pues Un nuevo Commit Si yo no Implementé Este hotfix Acá Pues voy a Carrear Ese problema ¿Sí? Entonces Por eso es que Se lo hace así Se Se funciona Esta rama Hacia acá O a su vez Este hotfix Que ya saben Que hay un problema Pues podrían Por aquí Sacarle un future Y pues añadirlo ¿No? Sacarle una nueva Característica Solucionar eso Integrarle acá Sí Cualquiera de esos Caminos puede ser Seguido Bien ¿Alguna pregunta Muchachos? Miguel Si hago Un merge Desde Develop Si estoy creando Algún otro Contenido ¿No se pierde? En Develop Si es que En Develop Yo hago un merge Hacia master No O sea Claro O sea Claro Si es que yo Pues quiero fusionar Esta rama Hacia acá Lo que va a hacer Es crearme aquí Un copy ¿No? Va a avanzarme A mi proyecto A la master Hacia acá Pero Develop Va a seguir Hasta aquí Entonces yo luego Igual Desde aquí Desde Develop Pues puedo Que yo fusione Aquí Y otra vez Se aumente Develop Y sigue aumentando Y otra vez Luego más adelante Le hago Otro Otro merge Hacia Master Yo puedo Siguir trabajando ¿Sí? Es decir Que no Hace falta De que ya Yo esté Antes de Antes de hacer Un merge De Develop A master Pues no hace falta Que yo borre Por ejemplo Estas ramas ¿No? Porque yo puedo Seguir trabajando ¿Sí? Y luego Pues sigo avanzando Sí Por eso les decía Que Develop En GitFlow Esta no se la borra Porque esa ya es algo Que siempre va a estar Van a existir Estas dos ramas principales Es master Y de ver ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta Muchachos? Sí Si no hay más preguntas Nos vamos a quedar Hasta aquí Voy a subirles Ya una tarea Un poquito más Luego A la plataforma ¿De acuerdo? Para que puedan Es una consulta Y ya voy a evaluar Si es que les mando Un trabajito así Con Git Para que practique ¿Sí? Inge, Inge Yo tenía por Pedirle un favor Dígame Es que me olvidé De registrar la asistencia Ya me acordé Media horita después Y ya no pude Inge, yo también Tuve ese mismo problema Vamos a ver No, no Ya registré Vamos a revisar esto Ay, voy a ver La grabación Vamos a ver Por cierto Muchachos Las días jueves Les vuelvo Y les repito No, los días jueves Tenemos tutoría Por si necesitan Muy bien No, los días jueves